hola curiosos como están bienvenidos a este vídeo el día de hoy vamos a probar una interfase que es amada por unos odiada por otros es una interfaz económica de alrededor 80 dólares vamos a ver si nos funciona o no vamos a hacer unas pruebas de captura vamos a ver qué tal se comporta el pream vamos a grabar voces guitarras pero adicional de eso si ustedes ya la adquirieron y no han podido configurar la latencia vamos a ver cómo se configura así que quédense porque vamos a hablar de la umc 22 de beringer bueno vamos a empezar por una descripción de lo que nos ofrece esta interfase entonces nos ofrece dos canales de entrada cierto uno con entrada combo podemos conectar plug o xlr para conexión de micrófono tenemos otra entrada verdad que es de línea para conectar instrumentos directamente un bajo una guitarra eléctrica lo podemos hacer tenemos un preamplificador maidas que sería para nuestra entrada 1 tendríamos un preamplificador de beringer normal para nuestra entrada de instrumento y tenemos acá direct monitor que si lo oprimimos podemos escuchar lo que nos entra directamente a la interfase tenemos nuestra salida de monitores y de output para para nuestros autífonos esto es lo único que que yo le veo como de pronto un poco una desventaja después del mismo volumen de los monitores sería el mismo volumen de los audífonos pero pues funciona bastante bien en la parte de atrás lo que nos ofrece es nuestra conexión usb para conectar al computador nuestro switch de encendido del phantom power para conectar micrófonos condensadores y nuestra salida en club de un cuarto para monitores listo podemos nuestra entrada nuestra salida l y nuestra salida r bueno para empezar pues conectamos nuestro nuestro cable usb listo para conectar el computador bueno ya conectamos nuestra interfase por usb ahora el siguiente paso es instalar nuestro driver de audio que es el que nos va a permitir que la interfase se comunique con nuestro software de grabación entonces el fabricante de esta wmc 22 es berringer él nos recomienda que usemos el asio for all así que ese es el que vamos a descargar y a instalar yo ya lo hice pero les vamos a dejar el link acá en la descripción del vídeo para que puedan encontrarlo muy fácilmente acá cuando lo instalen tengan en cuenta lo siguiente bueno acá aceptan términos y condiciones es importante que le den chulito a este recuadro que dice offline settings ese lo vamos a hacer a necesitar más adelante bueno le dan next instalar y si les pide reinicio pues reinicia sin problema listo yo ya lo hice así que me va a saltar ese paso ahora yo voy a usar el software de grabación ripper que es un software al que creo que la mayoría tenemos acceso funciona muy bien y es muy bueno así que se los recomiendo para que lo pruebe lo que vamos a seguir es ir a las configuraciones o las preferencias de audio para ir fácilmente vamos aquí en la parte derecha donde dice esta información que dice asio vamos a clickear y él nos saca esta configuración listo que son las preferencias de audio que es importante que escojamos acá asio que es el driver que instalamos de la interfase y acá asio for all versión 2 vale esa es la opción que debemos escoger acá ya nos marca que la entrada 1 va a ser la usb audio codec y la entrada 2 también ese usb audio codec es nuestra umc 22 así que tenganlo muy en cuenta tenemos acá en las salidas también usb audio codec 1 y usb audio codec 2 eso es importante a veces puede que no nos salga esto que porque no nos salga nada que salga no conectado en ese caso vamos a ir a nuestro asio configuración que es ese botoncito que vemos ahí nos abre esta ventana este es el offline settings del asio for all el driver de audio es el que nos va a permitir digamos acá encender o apagar nuestras salidas de la interfase y otro tipo de configuraciones entonces que es importante esto les va a salir así y nos vamos a dar acá que está encendida la usb audio codec en algún en algún caso puede que salga apagada vale en ese en sí si ese de su caso tienen que darle herramienta y encender cuando le damos herramienta nos sale acá una información vale y nos sale acá un más entonces vamos a clicarlo y debemos fijarnos y esto es muy importante que esté prendida las entradas y las salidas puede en algunos casos que eso no esté configurado o no se configure automáticamente entonces tenemos que fijarnos que estén prendidas y apagadas porque si están apagadas las salidas muy seguramente no vamos a poder monitorearnos y si están apagadas las entradas pues no vamos a poder grabar de hecho si apagamos las entradas pues muy seguramente no no nos va a salir no sale acá que no están conectadas si les sale eso recuerden asio configuración llavecita prendemos las entradas vemos a la llave listo volvemos acá digamos a escoger el la versión del del asio y ya nos salen configuradas acá no sale que la primera es la 1 la última es la 2 hay interfaces que si tienen más entradas o más salidas le va a salir la primera la 1 y la última la 4 eso pues es normal pero en esta esta sería la configuración que vamos a usar listo le damos ok y hasta ahí ya tenemos configurada nuestra tarjeta para poder grabar vale bueno ya conectamos nuestra interfase ya estamos listos para grabar pero nos falta algo muy importante a la hora de la grabación y es reducir la latencia que es la latencia es como ese retardo que sentimos digamos estamos grabando una voz y sentimos como como que llegan llega después cierto que escuchamos que llega después y nos hace confundirnos eso es por la latencia que es un proceso que hace el computador desde que entra el audio va al computador se guarda y nos muestra el canal software eso consume unos recursos que hace que eso se demore podemos ajustarla lo más posible lo que nos permita el computador si la idea es bajarlo lo que más podamos entonces vemos acá en la parte superior derecha una información en el sample rate acá nos dice 512 y que tenemos 12 milisegundos de de retraso vamos a tratar de bajar eso lo más posible que nos permita el computador para eso necesitamos que esta opción que es request block size esté activada acá nos dice que 512 yo ya he probado con este computador lo máximo que me deja es 256 que ese es nuestro tamaño de buffer eso va a hacer que ese proceso se reduzca un poco en tiempo vale entonces acá nació configuración como ven también está en 512 voy a configurarla en 256 para que coincidan y le voy a dar acá ok como vemos bajamos a 6.5 milisegundos nuestro nuestro tiempo de retardo es lo máximo que me deja este computador así que con eso es lo que voy a trabajar si ustedes pueden bajarle no se 128 64 o 32 perfecto vale pero pues es lo máximo que puedo hacer con este computador y con esta interfaz en este momento para este ejercicio vamos a conectar un micrófono condensador vale acá vamos a usar un micrófono también de beringer que es el el b1 con un cable xlr cierto entonces voy a poder realizar la conexión y voy a conectar en la entrada 1 de la interfaz es cierto pues con esta parte conectó mi entrada 1 y listo ya tengo digamos mi primera conexión de mi micrófono ahora como es un micrófono condensador recuerden que tenemos que activar el phantom power háganlo al final cuando ya hayan conectado listo no lo prendan antes porque les puede sonar un ruido bastante molesto listo entonces acá tiene nuestro botón de activar el phantom power como lo vimos en en el principio del vídeo listo ya realizamos la conexión de nuestro micrófono a la interfaz es cierto es un micrófono condensador prendimos el phantom power vale para que funcionar entonces ahora que tenemos que hacer primero tenemos nuestra interfaz vamos a armar un canal que es donde vamos a hacer nuestra nuestra primera captura vale para armar un campo un canal enriper lo único que tenemos que hacer es darle track insert track cierto esa es una de las formas o podemos darle simplemente doble clic en esta partida nos crea nos crea nuestro nuestro canal ahora bueno tenemos que decirle a este canal que queremos que nos grabe entonces para eso lo tenemos que armar cierto y él nos va a dar acá como una opción desplegable cierto donde tenemos que escoger el input en este caso pueda escoger el 1 porque ahí es donde conecte mi micrófono recuerden la entrada 1 entonces escojo el input 1 vale ya vemos que de entrada nos está entrando señal cierto entonces que es bueno que cuadremos nuestro nuestro preamp de acuerdo pues a la fuente cierto si es muy bajito no importa si la señal les entra digamos con con buena potencia vale lo importante es que o sea no le den mucho que con cualquier cosa le sature por ejemplo ahí como lo estamos viendo no lo estamos escuchando aún pero ahí nos está saturando de entrada pues eso no es recomendable vale ahí le estoy dando mucho preamp vale entonces la idea es que esté en un nivel constante en un nivel bueno cierto que ustedes tengan como como un nivel bueno de audio sin saturar vale lo importante es que no les satura por nada vale vamos a empezar a grabar una guitarra voy a voy a marcar acá mi canal como guitarra acústica vamos a empezar grabando eso vamos a cuadrar también el preamplificador según el audio de la guitarra así que vamos a hacer bueno ya estamos listos ya cuadré mi pream a un nivel indicado lo que voy a hacer ahora es básicamente grabar un coro de una guitarra un coro de una canción de jose jose muy conocida y listo vamos a hacer varias tomas de varios de algunos instrumentos y de voz y después vamos a escuchar track por track vale e 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 entonces arman el canal y input usb 1 que es el que estamos usando listo y comenzamos a grabar bueno yo no soy muy muy bueno en esto pero por fines demostrativos vamos a hacerlo listo ahora vamos a grabar una voz listo es lo mismo armamos el track saca box y vamos a grabar recuerden pues en lo posible si pueden usar filtro antipo bueno recuerden que estamos probando todo esto desde casa donde muy seguramente la mayoría lo va a probar yo que fui tormenta yo que fui tornado yo que fui volcán soy un volcán apagado vamos a grabar un coro listo voy a seleccionar armar el canal otra vez coro recuerden usb audio listo listo ya hicimos las tomas ahora lo que vamos a hacer es escuchar una por una así que sigan en el vídeo listo ya tenemos nuestras capturas ahora pues vamos a escuchar listo primero una general y tormenta yo que fui tornado yo que fui volcán soy un volcán listo ahora escuchemos la guitarra acústica la guitarra acústica Yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado Corazón 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 también a nuestro canal, compartir y seguirnos en Instagram, en TikTok y en Facebook, así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video, chao. ¡Gracias!